¿Cómo puedo calcular la rentabilidad de un departamento en caso de venderlo o arrendarlo? Entrega futura. Mira, se me ocurre lo siguiente. Tú si tienes una propiedad, me imagino que esta propiedad me estáis contando propiedad ahora, actual, del momento. Si es una propiedad del momento, yo lo que te sugiero es ir a ver los valores de mercado que existen. Porque una cosa muy distinta es el valor de compra y otra es valor actual. Puede que el valor actual, porque a mí me pasó, por ejemplo. Yo compré una propiedad hace muchos años atrás, 12 años aproximadamente, a 2024 UF. Pero hoy, si yo vendo esa propiedad, de hecho hice un video con esto, por si acaso. Yo si vendo esa propiedad, yo saqué 3 escenarios posibles para vender esta propiedad. Una es 2.600, otra es 2.900 y otra es 3.100. Son 3 escenarios diferentes, en donde voy a tener diferentes resultados. Si yo lo evalúo en el escenario más negativo, 2.100, va a haber ahí la restita respectiva. Vamos a tener que sacarla para cachar cuánto es lo que nos estamos ganando. Además, tenemos que saber cuánto es lo que debemos al banco. Por ejemplo, deuda. En este caso en particular, yo debo 700 UF. Como yo debo 700 UF, yo si lo vendo en 2.600, con las 2.600 tengo que pagar la deuda del banco. Y con eso, me va a quedar un rastito. Y ese rastito se va a ver el bolsillo. Pero claro, yo quiero calcular cuál va a ser la rentabilidad de ese departamento en caso de venderlo. Esto es lo que me queda, al final. Eso es lo que me queda. Pero yo, para comprar esta propiedad por 2.024, yo invertí una cierta cantidad de dinero. Y me acuerdo perfecto cuánto invertí. Fueron 224 UF. Eso fue lo que invertí. Entonces, para ganar estas 1.900 UF, tuve que invertir 224 UF. Entonces, con eso, yo puedo sacar una rentabilidad. 1.900 dividió 2.24. Y eso me da 8,48. ¿Qué nos dice esta cuestión? No nos dice nada, en verdad. No nos dice nada. Porque acá tengo que dividirlo además por la cantidad de años que han pasado. Y la cantidad de años que han pasado desde que me compré esa propiedad, han pasado 12 años. ¿Qué significa esto? Que yo he tenido en esta propiedad una rentabilidad de un 71% anual. Una barbaridad de dinero. Tremendo. O sea, como que estoy recuperando la plata que invertí todos los años. Y esto es increíble. Increíble. Esto se llama apalancamiento. Por eso sean estos números tan maravillosos. Ahora, tú me hiciste dos preguntas. ¿En caso de venderlo o arrendarlo? Esto te puse en el caso de la venta. Es un caso particularmente excepcional en donde yo quiero venderlo. Pero también tú quieres saber cuánto va a ser el ingreso que tú vas a sacarle en caso de ponerlo en arriendo. Y en caso de ponerlo en arriendo, es tan simple como que uses esta misma calculadora y vas a calcular. O de hecho, es mucho más simple. Podrías calcular el cap rate de la propiedad y puedes tener un valor aproximado de cuál va a ser el rendimiento. Pero acá yo te estoy incluyendo todas las variables. Todas las variables. Incluso la plusvalía. Es mucho más complejo calcularlo con el arriendo. Es mucho más complejo. Y mira, por ejemplo acá. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy simulando acá que estoy comprando una propiedad de 3100 UF. Y estoy dando un pie de 620 UF. Pongámonos en la situación de que estáis arrendando esta misma propiedad. Y esta es la situación crediticia de esta propiedad. Voy a ponerle acá el CAE respectivo. El mantenimiento de la propiedad, 3 UF. El arriendo, dejémoslo así, 16 UF. Pensemos que es esa cantidad de lujas. Contribuciones. Pensemos que son 5 UF anuales. El CAE de la propiedad, 5,4. La tasa de ocupación puede ser un 80%. Un incremento de arriendo. ¿Qué significa esto de que todos los años tenemos que pensar que se va a subir un poquito el monto del arriendo? Además del IPC, un 1% estoy considerando. Y un cap rate bruto de salida, que esto tiene relación con el mismo cap rate que estamos calculando acá. Pero, ¿cuál va a ser el cap rate al momento de vender? Yo podría poner 6%, por ejemplo, para ser conservador. En esta situación, vaya a tener una rentabilidad de flujo de caja. ¿Qué quiere decir? De que cuánta plata vaya a tener mensual en tu bolsillo. A diferencia de la venta, donde me llegó un turronazo de plata. Voy a meter 1,900 UF en mi bolsillo. Acá no. Arrendándolo, me va a generar menos 60 lucas. Pero no quiere decir que yo esté perdiendo dinero. Mucho ojo con eso. No quiere decir que yo esté perdiendo dinero. Porque pese a esa situación, y pese a que la prevalidad es bajita, podemos tener rentabilidades de un 11,59% al quinto año de venta. Y esto es anual. ¿Por qué tenemos rentabilidades si hay flujo de cajas negativo? Bueno, porque nos estamos palancando con el banco. Y lo que nosotros queremos es que al menos el costo financiero, o sea, los intereses que se están pagando, se paguen a través del arriendo. Y en este caso, sí se pagan. ¿Y cómo podemos saberlo? Cuando la amortización de la deuda, más el flujo de caja acumulado, que en este caso son negativos, es mayor que cero, estamos teniendo un resultado positivo. Y en este caso son 114 UFs. Y eso lo hace maravilloso la inversión inmobiliaria. ¿Y por qué nos tenemos que endeudar para invertir en propiedades? Esto. Esta es la mano. Este es lo glorioso. Esto puede ser mucho más plata. Puede ser mucha más plata. Si pensamos que son incrementos de 3%. Y además, el cap rate de salida puede ser de un 5,8. Estamos poniéndole al quinto año un 4,56 de plusvalía. Ya estamos teniendo un 26% de rentabilidad anual. Ni hablar si bajamos la tasa de interés con la renegociación. En verdad, este escenario es el de los malos escenarios de inversión. Es el menos malo. Porque claro, el mejor sería de que tuviéramos flujos de caja positivo. Pero acá no tenemos flujos de caja positivo. Pero sí tenemos que el flujo de caja acumulado más la amortización es positiva. Así que estamos bien. Aprobado. Aprobado por Cheyenne. ¿Con qué banco conviene tener buen historial crediticio para luego solicitar un buen crédito hipotecario de alto mundo y bajo interés? Unos 3 bancos los cuales caerles bien. Mira, yo sí o sí, en esta pregunta me gusta meterme el ITAU. Para mí, clave. ¿Por qué razón? Y el ITAU, la semana pasada hablamos mucho del ITAU. El ITAU juega un papel fundamental porque es un banco gratis. O sea, gratis que no tenés que pagar mantenimiento ni nada. Vais a estar súper contentos con el banco. El banco Estado siempre va a encontrar tasas más bajas. Si tú eres cliente del banco Estado con cuenta correntista, todo el show. Si tú le caes bien a un ejecutivo del banco Estado, uff, tenía el cielo ganado. El problema del banco Estado, hasta lo que yo sé, es que no tienen comisiones por ventas. Entonces como que no hay una, por así decirlo, algo que los presione a ellos por estar generando ingresos. Entonces hay que estar persiguiendo a la gente del banco Estado para que te aprueban un crédito hipotecario. Entonces si le caes bien a un ejecutivo el crédito del banco Estado, te puede ganar el cielo y la tierra. Y por último, por último, el Scotia Bank también me han dicho, no lo he tenido la experiencia, pero el Scotia Bank también me han dicho que es buen banco para este tipo de cosas. El BCI, no sé qué tanto, no sé qué tanto. Pero por lo menos el ITAU y el Banco Estado, sí o sí, tienen que estar contigo. Dijiste que Copeuche era buen hipotecario. Yo lo tengo y me dieron un montón de facilidades para tomarlo, aun cuando tengo crédito milenario con ellos. Mira qué buena, qué buena. O sea, se dio lo que yo te decía. Ahora, ojo, yo no sé, porque no tenía la experiencia de sacar un crédito con Copeuche, yo no sé qué tan buenas instituciones. Yo sé que tienen una tasa bajita, tienen una tasa bajita. Iron Benavides, ¿crees que es buena idea hipotecar una casa y así poder dar el pie para otra y seguir apalancándome? La casa pagada se está rendando en 600 mil a PP. Sí, ahora, ojo, que para que te presten dinero por esos fines generales, te van a solicitar acreditar renta y todo el show. ¿Ya? Así que ojo con ese detalle. Entonces, por eso hay que estar bien consciente en qué situación estamos para poder pedir un hipotecario con esa propiedad. Si te da, fantástico. Lánzate, lánzate. Ahora, hay que buscar una buena propiedad, no puede ser cualquiera. Acabas de ver un fragmento de uno de mis directos de YouTube. Educación financiera, crecimiento personal, emprendimiento, entrevistas, inversiones y mucho más. Y recuerda, cada semana un nuevo episodio de mi podcast sin economistas. Links en la descripción. Gracias. Gracias.